Continuamos con más del mainmen de la lucha libre, ya después de… Sí, sí, sí. Ya salimos a tomar un poquito de fresco y a ponernos otra vez serios en esta charla con Cibernético. Yo te quiero preguntar sobre la trascendencia. Para mí eres un caso de estudio muy bueno en la lucha libre. Como científicos, ¿no? Como rata de laboratorio, ¿no? No, no, no. Como caso de estudio por lo siguiente. Uno, el personaje. O sea, tú empezaste como que con los 2000s, la era cibernética, la gente se imaginaba como que volando y nace el cibernético. Y estamos en el 2021 y sigues bien vigente. O sea, ¿cómo esa psicología del personaje se quedó? Fíjate que… Mira, en primer lugar, cuando yo empecé, obviamente mi equipo era como de robot, unas mallas así. Pero en realidad nunca fue mi idea. O sea, yo quería llamarme Cyborg el guerrero, que fue una película que hizo Jean-Claude Van Damme. Más que nada, era más tipo Mad Max. Eso me encantaba, esos personajes así. Y si te fijas ahora, mi personaje es como más, que va más por ahí, como tipo de Mad Max, como tipo eso, como que forajidos. El nombre de cibernético, pues, solamente se me quedó. Y al final de cuentas fue Cyborg y ahorita ya es ciber. Es lo mismo, prácticamente. Y yo creo que sigue uno vigente por la misma fórmula. Ser auténtico, nada más. O sea, si vas a sacar algo, algo novedoso, vas a hacer alguna pendejada, dila, dila. Porque eso o le va a cagar a la gente o le va a encantar. Pero al final de cuentas vas a estar en la punta de la empanada. Entonces, yo creo que eso es el chiste de este pedo, ¿no? Nada más ser auténtico y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que algo que acompaña al luchador, que llega, a lo mejor llega a ser superestrella, es el ángel, es la vibra que tengas. Y sobre todo eso, ¿no? Entonces, ahora, si eso le pones sal y pimienta con algo de irreverencia, que también es algo mucho que se me da naturalito, ¿sí? Que también lo traigo. Y prácticamente, ¿no? Pues, ser auténtico, yo creo que esa es la fórmula mágica, es la clave. Que, digo, nada más, mucha gente puede ser auténtica, pero si no tiene a lo mejor el ángel, pues le puede costar más trabajo, pero puede llegar. Sí. ¿Por qué no? La llevo de ganar. Hay otra cosa muy importante de ti, el liderazgo. Tú eras la cabeza de facciones históricas en la lucha libre moderna, los Hell Brothers, la secta cibernética. O sea, marcaron una historia, la gente todavía los recuerda. ¿En qué nació ese liderazgo? ¿En qué momento te eligieron a ti, tú lo tomaste? Ya desde antes ya eras líder con tus amistades en las escuelas. ¿Ya lo traes? Fíjate que muchos me preguntan que si no hubiese sido luchador, ¿qué hubiera sido? A mí, te vas a decir, ay, no mames, ¿a poco sí? Hubiera sido militar o hubiera sido político, ¿sí? Pero si hubiera sido político, si hubiera sido un buen senador, un buen diputado, ¿no? A lo mejor un buen presidente municipal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho ayudar a la gente, ¿no? Me gusta mucho eso. Y como militar, me hubiera gustado ser como mi tío, ¿no? De parte de mi papá, ya murió él. Él llegó a ser general de división. Entonces, pues dirigir, yo creo que se me ha dado, ¿no? O sea, se me ha dado, eso ya lo traigo, ¿no? Y sobre todo porque me gusta mucho ayudar a la gente. Me gusta mucho. O sea, desafortunadamente, pues muchas veces no se dan las cosas como yo quisiera para ayudar a las personas, ¿no? Pero lo que yo puedo, lo hago, ¿no? Si quieren algún apoyo, todo eso, voy. Lo hice en AAA, me dijeron Grillo, por eso me salí de AAA. Como independiente, pues sigo siendo Grillo, pues tengo ahorita el pedo con el Sindicato Nacional de Luchadores, ¿sí? Que no me parece como están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, y mucha gente me sigue, mucha gente me traiciona. Pero es parte de, entonces, este, ahora sí que mira, el ser líder es que la decisión que tomes, buena o mala, que sea tu decisión. Cuando empiezas a chaquetear, empiezas a preguntar, este, este hijo le ha de bien o ha de mal, ya valiste madre. O sea, hacer las cosas como sea tu convicción, ¿sí? Pero esa convicción tiene, no solamente tiene que ser para ti, sino tiene que ser para todos. Porque si está poniendo tu fe, muchos compañeros o mucha gente en ti para tomar una decisión, tienes que tomarla. Para bien, para todos, no solamente para ti. Entonces, yo creo que eso es lo básico en tener algún liderazgo, ¿no? En este caso, mucha gente confió en mí, las facciones confiaron en mí. Este, es por eso que nos fue bien. ¿Por qué? Porque traté de darles a todos un lugar, un lugar estelar, aunque fuera una facción. Entonces, esa ha sido la magia, ¿no? De todo esto. Claro. Otro punto muy importante de ti es que tienes una escuela muy tradicional, un toreo de cuatro caminos, unas leyendas que contribuyeron en tu enseñanza, en tu aprendizaje. Pero te supiste evolucionar, supiste transformarte. Y eso es lo que te ha dado la permanencia. Porque te fuiste a AAA, una empresa innovadora en su momento, estuviste en etapas muy importantes de la empresa, después como independiente, después en el espectáculo, luego las redes sociales. O sea, esa flexibilidad ha sido muy impresionante y sigues vigente. Fíjate que aquí, aquí este, ¿qué pasó? Fíjate que aquí hay algo bien importante, ¿no? Bueno, el ser, yo creo que un buen luchador debe adaptarse a las circunstancias. Si eres un luchador cerrado, aunque seas un excelente luchador, no vas a llegar al máximo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé en el toreo de cuatro caminos, ahí era de cajón luchar, luchar a ras de lona. A ras de lona y ahora lo que muchos dicen, strong style. Que eso no es nuevo, eso es desde el toreo de cuatro caminos, eso es strong style. Fue lo que yo hice cuando apenas empezaba a luchar en el toreo de cuatro caminos. Entonces, sé, sé lo que es simplemente que le ponen otros nombres ahorita más nuevos. Y este, pero yo empecé a luchar ahí así y de repente, pues cambió a lucha libre AAA, que era totalmente el tipo de lucha, era muy diferente. Era más show, más hablar en el micrófono, más entrar y dar golpes así como pelea callejera, o sea, de patadas y golpes antebrazos, ¿no? No había mucha técnica luchística. Luego de salirme de ahí, tuve que irme al mundo independiente, que es, pues a veces luchar, a veces hablar por el micrófono, todo eso, adaptarte. Luego me fui a la Arena México por dos temporadas. Ahí era también luchar, o sea, chingarte. Pero cuando ya traes la escuela desde el principio, el toreo de cuatro caminos, ya no se te hace tan difícil. Entonces, para lo que yo me refiero es que te vas acoplando a cada lugar, porque si tú quieres que se acoplen al lugar a ti, va a estar cabrón. Entonces, un buen luchador se tiene que acoplar. Ahora sí que, donde vayas, haz lo que vieras. Bueno, no sé ni cómo se dice que yo he dicho. ¿A dónde? Fueras, haz lo que vieras. Así, esa es la fórmula, ¿no? A lo que yo me refiero luchísticamente hablando, ¿no? Un luchador se adapta al lugar y al momento. Y a las redes sociales volvemos a lo mismo, ¿no? Simplemente, pues, lo que dices arriba del ring, lo que tienen las experiencias que ha habido, pues, solamente las hablas por un micrófono y por una cámara. Y solito sale lo demás. Y otro punto también muy importante de tu carrera. Sí, es que tienes muchísimo. No, nos da para un documental del cibernético. Ciber, y algo también bien importante, que cuando tú sales, cuando tu personaje empieza a tomar fuerza, había muchos detractores. Este chavo, nuevo, los de AAA son payasadas, están jugando, lucha libre, la de antes. Y esos mismos que antes te señalaban, ahora tú eres el que representa esa generación que anhelan. Ahora es que ya nadie como el ciber, esos sí eran ídolos, esos sí eran personajes. Entonces, ¿cómo volteaste la perspectiva? Es que, híjole, yo no critico a esa gente, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron parte de, ¿no? Entonces, en su momento me dijeron, ay, puro cuerpo y nada de lucha, ¿no? Y muchos compañeros me criticaban, ay, pues, tú eres puro cuerpo, ¿sí? Y yo les decía, bueno, tú no tienes ni cuerpo ni lucha, güey. Nada. Nada, por lo menos yo tengo cuerpo, si quieres no tengo lucha, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a los compañeros de antes, pero eran muy pocos. Casi, casi me criticaban los que eran Márgaros, luchadores de antes Márgaros, ¿no? Que siempre los hay. ¿Cómo quién? ¿Se fue o no se fue? No, es que no los conocen. O sea, ni siquiera llegaron a lugares estelares o ni siquiera, o sea, muchas veces ni siquiera yo me acuerdo de sus nombres, desgraciadamente, ¿no? O sea, pero, pues, sí te queda, ¿no? Esa onda, ¿no? Pero, y mira, a los que ahora me apoyan, es como que algo muy romántico. O sea, es, vamos a hablar, es, este, nostalgia y no romanticismo de que hay, güey. No, chiquito, güey. No, no, lo que tú hablabas, ¿no? De la lucha romántica, ¿no? Es lo que se anhela, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo anhelo mucho la música de antes, solo la de Caifanes, la de Soda Stereo, el Glam Rock, ACDC. ¿Por qué? Porque para mí ya no hay música de esa. O sea, a mí me caga el puto reggaetón, cabrón. Me caga. O sea, para mí es la música más cagante que no te puedas imaginar. Me caga, ¿no? Además, luego muchas veces he estado en la firma de Octavos y por un momento pones reggaetón o quitas el reggaetón o me voy, güey. Y hay muchos jóvenes que les gusta, qué bueno, pero a la mayoría de los de mi generación, de los de la generación X, les caga todo ese tipo de música. Sí, a lo mejor sí estamos mal, ¿no? Pero desgraciadamente volvemos a lo mismo. Ya no hay estrellas ni en el medio de la farándula ni cantantes. Alguien del tipo de José José, Juan Gabriel, en el rock. Ya, el último monstruo que se fue para mí, Gustavo Cerati. Ellos sí eran, ellos sí eran, en verdad, cantantes, cantantes. O sea, cantautores. Porque ahorita hasta los mismos reggaetón y todo eso, usan mucho las maquinitas esas que modula la voz. O sea, eso ya es trampa. Eso ya no es. ¿Cuándo ibas a ver a un José José modulando su voz en esas mamadas? No, él así en vivo y todo eso. Entonces, te pongo ese ejemplo porque es lo mismo con la lucha libre para los de la generación de ahora, ¿no? Digo, no les gusta la lucha de ahora a los de mi generación, ¿no? O sea, a los aficionados de mi generación. Pero por lo mismo, volvemos a lo mismo. Esto evoluciona para bien o para mal. Entonces, somos iguales que nuestros papás, que nuestros abuelos. Entonces, no, lo de antes era mucho mejor. Y antes, yo decía mi papá, ay, no vamos. Y es lo mismo, o sea, como que... Pero sí te vas dando cuenta como que va en disminución este pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se usan otras cosas. O sea, volvemos al tema de la música. Ya se usan mucho, madre, mucho, mucho, este, cosa de modulador vocal y todo ese pedo que antes no lo había. Igual en la lucha libre. Hay muchas cosas que, los castigos que hacen muy impresionantes, pero no les da valor porque hacen uno y otro castigo y otro castigo que se van a matar estos pendejos. Se levantan y ganan con una rana. Dices, ahí dices, ¿cómo quieren que la gente no crea que es coreografía? Sí, ¿cómo quieren? O sea, la gente, los aficionados de ahora, sí, están más despiertos también. Entonces, son más críticos. Entonces, imagínate, si antes criticaban a la lucha libre y siempre ha sido el objeto de que son puras mamadas, ¿sí? Sí, a lo mejor dices, pero ahora ellos hacen que, mira, son puras mamadas, pero acrobáticas. Esa es la única diferencia de que no han podido cambiar ese estigma que tiene la lucha libre. Dicen, no, es que ahora hacemos muchas cosas así, cabrón, y preciosas. Pero al final de cuentas la gente sigue diciendo, esto es teatro. Claro, claro, y esto es un circo. Antes era un circo con elefantes, con gorilas, con payasos, ¿sabes? Es el circo soleí, cabrón. ¿Por qué? Porque hacen muchas maromas. Pero es lo mismo, es un circo, cabrón. O sea, no se ha cambiado esa perspectiva de la lucha libre, porque el mismo luchador no lo ha hecho así. Entonces, yo creo que desde el momento, o sea, yo creo que ahorita lo que le corresponde hacer a las nuevas generaciones es, yo creo que dejarse un poquito más de esos castigos tan fuertes e irse más a lo de antes, combinado con lo de ahora, serían unos verdaderos luchadorazos. Y lo vuelvo a repetir. Y optando con un buen personaje, una buena presentación, y que sean ellos mismos. Que no digan, ah, sí, esto como los místicos. Ah, sí, como, sí. No hay una personalidad propia. Y ojalá lo cambien por el bien de la lucha libre, porque uno ya va, uno vaya de salida. La verdad, uno ya dejó su huella plantada y adiós. La chinga es para los que se quedan. Exacto. Y precisamente ahorita que mencionas ese tema, pues durante la pandemia, tu salud se vio muy afectada. O sea, sí, tuvimos noticias muy preocupantes de tu salud. ¿Pensaste por algún momento que, no sé, que pasaras a mejor vida? ¿Cómo crees que la gente te va a recordar? O sea, ¿cómo crees que los medios, qué van a decir de cibernético? ¿Qué van a decir del compañero, del ser humano, de la expareja, de la pareja, del amigo? ¿Qué crees? ¿Pensaste en eso o no? ¿O de plano en esos momentos estabas más preocupado por tu salud? ¿O qué sucedió contigo en ese momento? Pues, fíjate que nunca me pasó por aquí, ¿no? El morirme, ¿no? No. Sí, estaba muy, muy, este... Bueno, sí, sí me pasó, la verdad, una vez. Una vez sí me pasó, pero es cuando tenía lo de la vesícula, ¿no? Eso sí, sí me pasó cuando empecé a bajar mucho de peso. Este... Pero fíjate que cuando siembras buenas cosas, cosechas buenas cosas, ¿no? Yo creo que no siento que yo, ni con los compañeros, he sido un güey ojete, prepotente, culero, chismoso, dedo, o lo que quieras llamar. Bueno, siempre siento que si tú le preguntas a cualquier persona, a cualquier personaje, tanto luchadores de antes, de mi tiempo, aunque esté vigente aún, o los de ahora, todos creo que van a decir algo bueno de mí. Porque eso es lo único que te vas a llevar. Sí, y de la gente, pues imagínate, si el mismo luchador habla bien de ti, imagínate la gente cómo va a hablar de ti, el doble de bien. Si el luchador habla mal de ti, que es un güey culero, un güey prepotente, todo eso, si los mismos... Imagínate, si los mismos pinches alacranes dicen que el alacran es muy culero, ¿cómo crees que con la gente va a pasar? Es decir, puta, eso lo proyectas, por lo menos al menos lo proyectas. Y va a decir, a lo mejor van a decir, si yo hubiera sido culero, ay, ojalá que se muera ese hijo de la chingada, ¿no? Ojalá, y la gente, ah, sí, ya se muera, está bien. O sea, como que ni fu ni fa. Y eso es lo peor que puede haber, lo peor. Yo creo que ya cuando dejas esto, cuando ya dejas esta vida, tienes que dejar un legado. No que dejes a alguien, no, un legado tuyo. Que diga la gente que te recuerde como lo que tú quieras, ¿no? Como, ah, mira, Chelo fue un desmadroso, mira, ese güey fue muy polémico. Pero que dejes algo, ¿sí? Y que dejes algo para bien. Pero ¿sabes qué? Si fue un culero, pero fue toda madre ese güey, ¿no? Fue un vino irreverente, pero fue toda madre. Eso es lo único que te llevas. El recuerdo de la gente. Solamente eso. Los aficionados. Siempre, siempre me gusta a mí que los aficionados tengan un buen sabor de boca de mí. Yo nunca niego un autógrafo. Yo nunca niego una foto. ¿Por qué? Porque cuando luchas por ser famoso, ¿sí? Y tú le niegas un autógrafo a una gente en la calle que vayas caminando que no te quite nada. Y lo niegas es que eres muy culero. Eres muy ojete. Ya seas artista, ya seas cantante, ya seas... Si lo puedes dar en ese momento, sin ningún problema, dalo. Porque para eso trabajaste. Porque no los entiendes. Cuando de repente ya eres muy culero y la gente no te pela y pasas inapercibido. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no me piden autógrafos? O sea, no te entiendes, cabrón. Que porque te piden autógrafos, te emputas. Que porque no, te emputas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y eso es... En el cine de la gente siempre van a obtener un autógrafo, una foto. Siempre, siempre. O sea, en donde esté. Yo muchas veces, anteriormente, yo iba con mi pareja. Íbamos a algún bar. Y yo le decía, mira, si vamos a ir a un bar, no más te digo de que no me van a dejar en paz. Y no por venir contigo, voy a andar dejando de dar fotos. No, no te preocupes. Y de repente tiene una pinche fila y ella amargada. Y yo te dije, ¿sí? Y la verdad es que no te gusta. Es el precio de andar conmigo, la neta. O sea, porque yo no voy a dejar de hacerle caso a esta gente por ti. Y yo me dejo muy culero, ¿sí? No, porque la verdad, porque al final de cuentas, los que me hacen grande y los que me dan de comer son ellos, no tú. Y como tú, puede haber muchas, pero como ellos, ni uno. Ay, sí, Ver. La verdad es que qué plática tan profunda, tan irreverente, tan cómica. Es maravilloso descubrir que detrás de ese personaje, detrás de ese ídolo de generaciones, porque ya trascendiste a generaciones, se encuentra un ser humano bastante auténtico. Y como tú bien dices y se lo recomiendas a la gente que desea triunfar en este deporte espectáculo, tiene que ser la autenticidad, tiene que ser las convicciones, la amistad. O sea, son valores muy bellos y son valores que queremos que la gente sepa que existen en la lucha libre y eso es lo que la hace maravillosa. Sí, por supuesto. Siempre la ha habido. Nada más que muchas veces se pierde el rumbo, pero nunca es tarde para retomarla. Sobre todo que las nuevas generaciones, luchísticamente hablando, pues que pongan los pies en la tierra, que no porque les den un campeonato, no porque les den un lugar estelar o que luchen contra alguien famoso, ya se la crean. O sea, eso no es así. Apenas van empezando. Que recuerden esto muy claro. Eso me lo dijeron a mí algún día. Una cosa es ser estrella y otra cosa es luchar. Pero en las estrellas es muy diferente. Puede ser un luchador, porque hay luchadores que cuando luchan en las estrellas se creen estrellas y no es cierto. Una cosa es ser luchador estrella o superestrella y otra cosa es luchar con las estrellas. Eso que lo tomen muy en cuenta y que se ubiquen bien. Y eso les va a ayudar mucho. Vas a ver. Qué maravilla. Pues que esperamos tener mucho ciber durante mucho tiempo más. Yo también espero. Sí, para que nos sigas deleitando con tus anécdotas, con todas las historias que has pasado dentro y arriba y abajo del ring. Y sobre todo eso, ¿no? Que la gente que gusta del deporte espectáculo de México, de la lucha libre, pues esté más vigente que nunca con el main man de la lucha libre. Esto fue el cibernético para PostMX. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!